El conjunto boeta espera dejar atrás la derrota ante Unión Comercio con el compromiso de sumar ante Alianza Atlético de Suyana. Tras la sanción de Salomón Glidman, reaparecen los tres maderos Fernando Martinucci. Bien, 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 tranquilo, esperando en lo personal tratar de mantener el nivel de hace 15 días en Loreto, así que esperemos darle al equipo seguridad y de traernos los tres puntos. El plantel llega con varias bajas. Chávez, Montes, Chiroque se encuentran lesionados y a ellos se unen varios elementos sentidos. Y en esta lista se encuentran Quinteros, Riojas, Cruzado y Viza, quienes se van recuperando para el duelo de este viernes. Martinucci lamentó las condiciones del campo en donde les toca jugar. Un rival difícil y una cancha horrible, pero bueno, es la realidad del fútbol en Sudamérica en general. Esperemos adaptarnos lo mejor posible y sacarle provecho. El arquero poeta confía en levantar y acortar distancia en la tabla. Y de ganar ese partido estaríamos a cuatro puntos al líder, así que todavía teniendo que jugar contra el líder. Así que estamos tranquilos, expectantes y sabiendo que no podemos regalar más puntos. Gracias. 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 Gracias.